ok chicos así como me ven ahorita estoy en mi familia mi nombre es José Eduardo vamos a continuar a ver que nivel estamos vamos a ver vamos a ver en que nivel llegamos a ver vamos 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 a ver eso no es a propósito pero chicos ustedes deben estar ese nivel puede llegar así así ustedes quieren pueden hacer doble video vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver